Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aseguran que los recursos destinados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados son insuficientes para atender a los nicaragüenses que huyeron de la crisis sociopolítica que vive el país, cuya cifra ya supera a las 10.000 personas. Por ello, trabajan un protocolo de alianzas con países que han acogido a los nicaragüenses exiliados para dar una respuesta a las necesidades de estas personas. Hay varios países con los que se ha hablado, no tengo la autorización en este momento para hablar de ellos, pero sí se ha hablado con varios países para poder tener un canal para que las personas que están fuera puedan tener algún nivel de condiciones y alguna gente que está demandando regresar pueda tener condiciones reales de regreso, que nosotros sabemos que en este momento no hacemos ningún llamado porque no las hay. Según ACNUR, del total de nicaragüenses que huyeron de la crisis, unos 77.000 se encuentran en Costa Rica, otros 8.000 en Panamá, 3.600 en México y 9.000 en Europa. Los otros están distribuidos en el resto del mundo. Y lo impactante es que han solicitado asilo político, pero son pocos los que lo logran obtener. Al momento han sido insuficientes porque la situación es bastante más compleja de lo que en algún momento se esperaba. En algún momento del año 2018 se esperaba una población de 10.000 nicaragüenses, pero no se vislumbraba el tamaño de la represión y los resultados de esta represión. Y por supuesto los fondos son insuficientes. ACNUR destinó a Costa Rica un fondo de 4.000 millones de dólares a petición del presidente de ese país, Carlos Alvarado, lo que son utilizados para atender a los refugiados. Sin embargo, la oposición considera que es insuficiente para atender la alta demanda de nicaragüenses. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV.